Si estás buscando monedas en FC24, puedes entrar a iggm.com Ahí tienes las mejores monedas para lo que es Ultimate Team con el código de descuento GSHD Y juegue a pagar Si, si, si Chicos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio del día de hoy en el canal Ahora si muchachos, vamos a regresar de verdad Con lo que es FIFA, sé que lo he dicho varias veces Pero ahora si, después de Navidad, ya hemos calmado lo que es un poco la fiesta Así que vamos a empezar otra vez a jugar el FIFA, bueno el FC24 Que tenía mucho tiempo sin jugar, por lo menos lo que es el modo Ultimate Team Porque siempre he estado jugando como tal lo que es el clubes pro De hecho hicimos un directo y todo Y hoy les quiero hablar un poco sobre la formación que he empezado a usar Una vez empecé a jugar nuevamente Que es la 4-3-2-1 La verdad que es una formación que todo el mundo siempre dice que es la más meta y tal Ya sea en la versión Nets 100 como en la versión All-Gen Y la verdad que tiene absolutamente sentido Porque siempre les he dicho que la versión All-Gen es más difícil de defender Que la versión Nets Más difícil de defender para todo el mundo Porque es un poquito más manual el juego Entonces el hecho que tengas 3 jugadores ahí adelante Si el equipo rival te juega con 4 defensas A la primera que alguien te saca un defensa estás mano a mano Entonces creo que es una muy muy buena opción Para jugar en este juego como tal Que es un poquito menos computarizado En lo que es la parte defensiva Piense que ahí hacíamos goles bastante rápidos Y en este par de partidos ven que no estoy tirando mucho skill Porque les quería mostrar un poco lo que era eso Que si te sale un defensa ya quedas ahí más o menos mano a mano Simplemente girándote con la palanca izquierda Ya luego por acá van a ver un poco lo que es Tirar unos cuantos de skill con Dembélé Porque este es un nuevo combo Que estoy sacando Parecía el combo Yo-Style Pero le metemos un Ocus-Pocus Y metíamos Galaza con Dembos Así que poníamos el 1-0 por ahí Quería desearles por supuesto A todos una feliz navidad Si no lo había hecho ya antes Así que bueno Muchas gracias a todos por estar siempre apoyando el canal Este año Bueno capaz lo deberíamos hacer en otro video Pero este año Ha sido un año de altos y bajos ahí en el canal Ha habido momentos donde por primera vez Por los últimos 5 o 6 años No hemos subido video todos los días Y es la primera vez que sucede Y fue en este año 2023 Pero bueno en algún video lo contaré El motivo de las cosas y demás Creo que también después de ese año Era como justo tomarse una pausa Porque incluso cuando siempre hacía viajes y eso Siempre dejaba videos preparados Y obviamente eso pasa factura En algún momento u otro termina pasando factura Pero entre muchas cosas que se acumularon Pues pasó Y bueno ya lo hablaremos más a profundidad en otro video Pero la verdad que me ha servido muchísimo Para agarrar mucha más energía Como pueden ver aquí chicos Ya este partido iba 6-3 La verdad que hay partidos que se hacen de mucha goleada Con esta formación ya digo Lo único que a nivel defensivo Puede dar alguna ventaja A nivel defensivo No siempre los mediocampistas te ayudan mucho y demás Pero yo creo que ofensivamente Hay poco que contar con esta formación O sea es la más efectiva a usar Fíjense esta muy buena jugada de tiro de esquina Metíamos gol con Tío Hernández a puerta vacía Tío Hernández con el uniforme del Inter Una cosa un poco rara de ver Aquí Pirlo Que lo hice hace un tiempo Y no lo había usado mucho La verdad que me gusta bastante como jugador Y ya al final aquí con Dembélé Vamos a meter el broche de oro Así que chicos Espero les haya gustado el video Estén preparados para este regreso en el canal Den su like, den su comentario Y con esta tirada de cable del rival Vamos a decir Fuera Feliz Navidad a todos Let's go